A continuación también nos acompaña en esta canción dedicada a la Santísima Virgen María. No podemos dejar de cantarle a la Virgen esta noche como pertenece ella también a la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José. Esta canción se llama María, la flor más bella. La Virgen María es la discípula más perfecta, la flor más bella, surgida de la creación. La Virgen María es la rosa parecida, cuando Dios mandó a su Hijo entregando todo su amor. Eres tú María, la flor más bella, eres tú, oh Madre, una primavera. ¡Qué bella eres, oh María! ¡Qué bella eres, Madre mía! Fuente de los jardines, manantial de agua vida. Dios Padre el amor e instauró morada en ella, por ser primera y perfecta discípula de Jesús. La Virgen María, la Virgen María, observó la palabra de su Hijo, meditándola, la guardó en su corazón. Eres tú María, la Virgen María, la flor más bella, eres tú, oh Madre, una primavera. ¡Qué bella eres, oh María! ¡Qué bella eres, Madre mía! Fuente de los jardines, manantial de agua vida. Eres tú María, la flor más bella, eres tú, oh María, la flor más bella. ¡Aplausos a la Virgen María! Gracias también al maestro Marcos Gipone. Aplausos para él también, gracias hermano.